Estamos frente acá a un monumento atípico, raro, porque estamos frente al relieve más grande que tiene la Argentina, que se puede recorrer, porque es un doble relieve, tanto de la parte frontal como la parte posterior. Es un conjunto monumental integrado por dos figuras. El retrato de Tara Shevchenko, que está sobre un pedestal de granito rojo, rojo dragón, y que está hecho en bronce. Vamos a recordar que Shevchenko es un héroe para los ucranianos porque fue quien defendió el uso de la lengua ucraniana frente al ruso. De manera tal que fíjense cómo hay países que, tal vez todos los países, asientan su cultura en base a la lengua. Lo vimos con, por ejemplo, la guerra de independencia de Bangladesh, que la misma palabra Bangladesh es un país que dice, nosotros hablamos bengalí, queremos hablar bengalí, no urdo, urdu. Pero bueno, no vayamos a Bangladesh y a la India, sino que estamos hablando de los ucranianos. Shevchenko era un ciervo que defendió el uso del ucraniano como lengua oficial, en un país que ya desde el siglo XIX viene el imperio ruso presionando, y luego con la Unión Soviética en plena Guerra Fría, también el imperio ruso va a estar en permanente rivalidad con la cultura ucraniana. De manera tal que digo esto, porque ese es un monumento de los años 70, que hay que ponerlo en el contexto de la Guerra Fría también. Representa la importante comunidad ucraniana que tiene la Argentina, y que está homenajeando al poeta, como dice la inscripción, máximo de Ucrania. Bueno, con respecto a la colectividad ucraniana, quiero aclarar que Ucrania tuvo el gran drama de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una colectividad judía, una cultura judía muy importante, que también fue masacrada con la ocupación nazi, de manera que tal como Polonia también tiene esa grieta impresionante entre los inmigrantes ucranianos de origen judío, que van a defender el ruso, la presencia rusa, como protectora de la comunidad judía que fue exterminada, y que van a estar de algún modo en grieta con los ucranianos católicos o ortodoxos, que en gran medida hubo una gran parte de la población que apoyó la invasión alemana, de manera tal que no piensen que las grietas son solo de los argentinos, sino también con otras colectividades. Bueno, pero hablemos del monumento. Tenemos el monumento de bronce, diseño y el relieve diseño de Leo Moll, que si nos acercamos podemos seguir hablando, Leo Moll es un escultor ucraniano que como tantos en la Guerra Fría se va a refugiar en Canadá, como lo hizo, ¿se acuerdan ustedes de Alexander Solzhenitsyn? También que va a ser exiliado, como tantos intelectuales, poetas, artistas, que se van a exiliar de la Unión Soviética. Entonces se va a refugiar en Canadá y desde ahí va a mandar los diseños, va a venir a la Argentina y el principal artífice que va a trabajar en la talla directa del bloque de granito es un escultor italiano que se va a afincar en Argentina definitivamente, que es Orioda Alporto, que falleció hace poco, perdón, que hemos visitado en otros videos, van a ver la visita que hicimos a su taller, donde él trabajaba mucho la talla directa, tanto en mármol como granito. Ya hemos dicho que trabajar el granito es mucho más difícil que trabajar en mármol de Carrara, porque tiene una granulometría más cerrada y entonces implica que logremos formas más geométricas, lo cual se aprovechó muy bien en la geometrización de la anatomía de las figuras. Y lo que vamos a ver es todo el pueblo ucraniano luchando por su libertad. Está la madre, la madre de familia ucraniana, el caballero, el guerrero, el campesino, el obrero industrial, el intelectual, el sacerdote, liderando, también formando parte de este gran conjunto que es un doble relieve, que si te acercás vamos a recorrerlo en su alrededor. Acá también vemos que es un doble relieve, es un granito rojo dragón que fue extraído de las canteras de San Luis. Siempre Orio contaba la aventura que fue ir a elegir el bloque de granito y también es un monumento que tiene una plataforma que se puede atravesar y que justamente hay una inscripción que recuerda que es el homenaje al poeta máximo de Ucrania que fue inaugurado en los 70, digamos en plena Guerra Fría y en Argentina estábamos durante el gobierno militar entre Onganía, Livingston y Lanunce, Livingston y Lanunce, de manera tal que forma parte, les quiero explicar que cuando se inaugura un monumento tenemos que pensar también el momento de inauguración, no solo el evocado sino el momento que se inaugura, que hay múltiples razones. En este caso la colectividad ucraniana que es muy importante en la Argentina, es una de las minorías de inmigración más importantes que tenemos y que justamente tenemos ucranianos de origen judío, ucranianos de origen ortodoxo, ucranianos de origen católico de cada uno con su propia catedral, está la catedral ucraniana en Liniers. Bueno, de algún modo este monumento nos recuerda que en Argentina tenemos una diversidad cultural muy amplia, muy grande.